ahora el pago el producto mira la máquina muestra todo el proceso la máquina muestra el proceso de lo que está haciendo por dentro para luego entregarlo por aquí los cursos arriba en sí y sí o sea sus productos llegarán aquí increíble increíble la tecnología muchachos la tecnología qué pasó no lo devolvió no no ya va a salir va a salir ahí va ajá se saldrán en un minuto ahí está aquí está el mostrario que ellos manejan yo es que acabé de sacar este jabón yo acabé de sacar este jabón de allí y la verdad me pareció muy curioso el vídeo ahí está en la muestra un euro con 80 en esta máquina de la de aquí de un parking que tienen aquí en la zona de calais super bueno bueno interesante cosas de la ruta